Hoy es un día especial porque el avionismo estará frente a su vez Ya se tosa el calor y el color avionismo Jueguen por ustedes y por la familia que van a estar muchos ahí arriba Que es lo más lindo que hagan A comenzar el partido Miren, todo jugará a esta mañana Yo no es Manny nunca Manny, tengo fe 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 Manny, tengo fe